¡Quítense! ¡Llegó papá! 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 ¡Gracias! 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 Mira esa parada ¡Aparada! ¿Jejeje! ¡No, no! ¡Eh, eh! ¡Nombre! 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 bueno nos encontramos por la playa de ventanilla de costa azul como siempre está sucio la playa tenemos acá connor, como se llama él? tenemos a caleb y quiero que aprecien ese collar ancho que tiene está de moda los collares, ya sale el collar de rock y de connor también así ancho amigos miren nada más ese cuerpo que tienen los presas canarios perros bien macizos, perros bien agarrados y recién va a cumplir un año y medio, un año y un mes tiene, no? 66 será? 66 a ver roco cálmate muchacho no pasa nada roco está muy bien pegado connor ahí es muchacho connor pata ya me lo pasas igual tranquilo camaru no pasa nada tenemos acá a camaru un dobo de un año y un mes también pero tiene la misma edad que el presa canarios vamos pues vamos conmigo hay que ir un poco para arriba porque estos perros se... ajá porque lo tienes arriba la pequeña? sí pequeña y whisky para este lado jajaja son las tribus collares ese pequeño mira el es el... el pequeño pleitista pero tu presa... tu presa canarios no reacciona mucho con el no? con connor más no? sí con connor más no? tal vez porque es más alto roco cálmate muchacho no pasa nada roco no? si a ver... ya se ha salvado y ahí? por qué le ha pasado? estás progresando qué ha pasado con el schnauzer? se viene de frente a acechar a la gente vamos schnauzer pequeño vamos un río y le habían dado un tigre que no? si hace tiempo ya cuya que chévere jajaja eso fue ese... si eso fue ese tiempo un año y medio creo que pasó ya que... no era él? no no él era mi perro Aquiles el otro el otro era más atrevido que él ayayayay él recién está aprendiendo como que o que fue hecho queriendo lanzarse a la playa y todo eso el otro yo me meto dentro se metía yo me voy a dejar en el eje 30 30 30 30 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Desde los inicios. Que no saben que mi perro Aquiles ya pasó mejor vida. Yo quiero ver tu perro Aquiles. ¿Dónde está? Me dicen. Ya hace tiempo. Más de un año que ya. Más de un año ya. Meso está que me saltaba en el año. Y la gente. Y la gente dice. No mía de un año porque yo me he enterado. No, no, no. No, 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 no. Quiero que aprecien a la perra más imponente de todo el mundo. No, no, no. Ella tiene cuatro años, ¿no? Dos años, ¿no? Tocados. Pero ella es una raza. A ver. A ver. Ya que es ella. Esa huella que deja. Deja marca en el piso, en el cemento. Está cogiendo un juego, creo, ¿no? o así es? en la mañana de tomar el traje está a correr está cansada mira que tiempo tiene? dos años y medio dos años y medio nos despedimos con este hermoso panorama de cóndor a Camaru Caleb, las perritas y la perrita más agresiva en todo el mundo no, ella no es la más poderosa, está por allá y lo poncha a la cámara y adelante camina como si fuera la lead de la presi